La iglesia de la iglesia Estamos en vuelo Día número 2 Vamos a ver como nos va El rio esta muy muy bueno Mi día del mingo se enfermo un poquito Así que no pudo venir Tenemos Tim Solid David and Atlantic Church On Monday Sprag No Nah era broma Sean bienvenides, me dicen chiste ¿Qué hiciste? Triunfé con el nombre menos comercial que existe Y de children vine, de teacher fui splinter Pero me siento más como una tortuga ninja Si el pasado te estiñe, tranquila niña Si te gris se tiñe, si te sirve, mírame a mí Fui el borracho de la pilla, hoy el soplio maravilla Calistenia y sentadilla, interna limpieza Y despierta de esa pesadilla Que resta de encadilla, te aleja y no deja brillar Recalibra energía maculina y femenina Y deja de hacer temas como que el problema fuera la chiquilla Si no ha encontrado la correcta, factor común Tú y no te has dado cuenta Mi amistad es pa' orientar Mi flow zapao por zafao te amonesta Los knockout aumentan Si el podio trae la P de odio Hip hop video amor y el perro obvio que se lo dio Por el solsticio en mi soliloquio estoy modo poco Borré erróneas creencias de mi yo ilusorio Si en cada frase tu mensaje es que todos los otros no tienen mensaje ¿Cuál es el mensaje? Que esto no es prolegocentrismo Pero soy el mejor de las versiones de mí mismo De eso se trata si se desata la serenata El telepata te lee y te delata Doble H en H Se te aprieta la guata Ya que esta acrobata con patas corta la corbatas Post data La calle en clave Creer saberlo todo Mi conocimiento totalitario Es indicio justamente de lo contrario Abrío mi cráneo La paciencia siempre es mi horario Me sirvo agua con un gotario Que salto de psycho a San Yopun Pero es tanto cool Que sigue intacto este hardcore bro Adulto puro y astuto Naruto más Goku Sabio junta voluntad Hazlo tú En vez de perecer No se trata de acumular Sino de merecer Más que alardearte Que grabe en cassette Prefiero jactarme que de la merca te saqué Hey Paso De tu concierto depresivo Si llega MDM o Depresivo Me mueve lo afectivo más que el efectivo Ejercito mi cuerpo expresivo Así después sirvo de b-boy Dieta vegan, vengan, tengan esta fuerza Asumo Me subió el humus a la cabeza Tu música pesa Que buena suena esa crema Pero misóginas letras me recuerda a Westside Mi andanza tal cual Farsight va en reversa Si cuesta entrena Mi testa en sexta on the first try Acabo, lo grabo, lo edito y me lo mezclo El tiempo ni pasa si lo paso en mi pasatiempo De eso se trata Si se desata La serenata El telepata Te lee y te delatas Doble H en H Si te aprieta la guata Ya que esta acrobata Con patas Corta la cola